Los números primos son, por lo menos los primeros, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etc. ¿Vale? Factorizar un número es expresarlo como producto, es decir, como multiplicación de algunos de estos números. Por ejemplo, 4 se puede expresar como 2 por 2, o más matemáticamente, 2 al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo se factoriza un número grande? Como no sé, no es tan fácil como este, lo que hago es lo siguiente. Cojo el primer número primo, que es 2, y lo pongo aquí. Y veo si se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 2, ¿no? Pues hago la división, 4 entre 2, y lo pongo aquí, 2. Luego el número que me queda aquí, lo tengo que seguir probando con el 2 hasta que ya no sea divisible entre 2. Este sí es divisible entre 2 y queda 1. Bueno, pues cuando llego aquí, ya hay un 1, ya he terminado. Puedo decir que 4 es 2 al cuadrado. 6. 6 lo puedo dividir entre 2. Sí, ¿no? Y queda 3. Ahora 3 tendría que seguir probando si se puede dividir entre 2. Pero como no se puede, paso al siguiente número primo, que es 3. Y 3 entre 3. 3 entre 3. 1. Y cuando llega un 1, es que ya he terminado. Entonces 6 es 2 por 3 como producto de factores primos. ¿Vale? ¿Otro? 12, por ejemplo. ¿12 se puede dividir entre 2? Sí, porque es par. Lo divido entre 2. 12 entre 2, ¿cuánto es? Muy bien. Ahora sigo con el 2. ¿6 se puede dividir entre 2? ¿Cuánto da? Y 3 ya no se puede dividir entre 2. Así que paso al siguiente número primo, que es 3. 3 entre 3 se puede hacer, claro, y es 1. Así que puedo escribir que 12 es 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 3. 20. Empiezo siempre con el primer número primo, que es 2. Divido 20 entre 2 y me da 10. Sigo probando con el 2. ¿10 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Y da? 5. Ahora, ¿5 no se puede dividir entre 2? No se puede. Paso al siguiente número primo, que es 3. ¿5 se puede dividir entre 3? No, pues paso al siguiente número primo, que es 5. Y 5 si se puede dividir entre 5 y da 1. Así que ya he terminado de factorizar. 20 es 2, como aparece dos veces, al cuadrado, por 5. Más grande todavía. Chan, chan. Vamos a poner... 60. 60. ¿60 se puede dividir entre 2? Sí, porque es par. ¿Y cuánto da? 30. 30. 30 se puede dividir entre 2. Sí. Y da... 15. Pero ya 15 no se puede dividir entre 2. Así que tengo que pasar al siguiente número primo, que es 3. 15 se puede dividir entre 3. Y da 5. Es 5, no se puede dividir entre 3. Voy al número siguiente, que es 5. Y ya se puede dividir, y da 1. Y el último... 252. ¿252 se puede dividir entre 2? Sí. Y da 126. ¿Cómo hago yo la división tan rápido? Porque 250 entre 2 es 125. Si le metes 2 más, es 126. ¿126 se puede dividir entre 2? ¿Eh? Sí, porque es par. 126 entre 2, yo lo hago mentalmente así. 126 lo separo en 120, y en 6 divido 120 entre 2. Y me da 60, y divido 6 entre 2, y me da 3. Así que la mitad de 126 es 63. Ahora, ¿63 se puede dividir entre 2? No. Porque sin par. Sin par no se puede dividir entre 2. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque 6 más 3 es 9, y 9 es múltiplo de 3. 3, 63 entre 3, yo divido 6 entre 3, 2, 3 entre 3, 1. 21, sigo con el 3, ¿se puede dividir entre 3? Sí. Y da 7. 7 no se puede dividir entre 3. Paso al siguiente número primo, que es 5. 7 no se puede dividir entre 5. Y paso al 7, que es número primo. Y ya me queda 1, con lo cual he terminado. Así que, 252 lo puedo escribir como 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 7. Y ya me queda 1, con lo cual he terminado.